El ganador de la ficha de personaje semanal fue Choi Bungue, asi que empecemos con su video! Choi Bungue es un personaje que apareció por primera vez en The King of Fighters 94, como uno de los miembros originales del equipo de Corea, junto con Chang y Kim, es uno de los muchos peleadores de la serie que pelea con un arma, siendo estas sus guantes de piel con garras de acero, era un delincuente muy buscado, debido a que derramo mucha sangre, con ayuda de sus temidas garras de acero, pero eventualmente fue capturado y encerrado en prisión, dentro de prisión conoce a otro temido criminal, de nombre Chang, y ambos deciden hacer un plan para escapar, debido a que ambos personajes eran sumamente peligrosos, la policia decide llamar a su héroe nacional, Kim, y que asi el impida el escape del peligroso par, Kim logra vencerlos, pero al ver el gran potencial de ambos, decide pedir permiso a las autoridades, para comenzar su nuevo proyecto de rehabilitacion, y adoptarlos en nombre de la justicia, debido a que el entrenamiento era bastante duro, Choi se esforzaba constantemente por escapar de Kim, pero nunca logro hacerlo, mas tarde la situacion se volvio aun mas complicada, con la llegada de Junhoon, quien comparte la pasion de Kim por la justicia, en este punto de la historia, Choi ya se habia resignado de poder escapar, y comienza a compartir el sentido de justicia de sus compañeros, para el torneo de KOF 2003, Choi cede su lugar a Junhoon, quien desea recuperar el tiempo perdido, luego de que la competencia terminara, se puede ver a Kim, Chang y Jun apoyandose mutuamente, para seguir peleando a favor de la justicia, mientras el trio se retira felizmente, se puede ver a Choi oculto detras de un arbol, mientras observa la escena, sintiéndose algo triste por haber sido ignorado por sus compañeros de equipo, debido a que Kim fue convencido para unirse al equipo Fatal Fury en KOF XI, tanto Choi como Chang aparecen hasta que termina el torneo, para celebrar en el Pao Pao de Richard junto a Kim, Terry y otros peleadores, luego de que el torneo de KOF XIII terminara, Kim fue engañado por Hua Jai y Raiden, quienes le dijeron que se habian rehabilitado, y deseaban seguir sus vidas en el camino de la justicia, luego de que Kim supiera que aquellos dos personajes lo habian engañado, decide reforzar el entrenamiento de Choi y Chang, para evitar que tambien se atrevan a engañarlo, en este mismo final se puede ver a Chang y Choi sufriendo por el terrible entrenamiento al que estan siendo sometidos, Choi es bastante jugueton y molesto, anhela ser libre de las manos de Kim, el es sadico, pues adora rebanar las cosas, especialmente la carne humana, a pesar de eso, el proyecto de rehabilitacion de Kim parece funcionar, pues Choi ha perdido parte de sus deseos de matar, muy bien, ya hemos echado un vistazo a quien es Choi, empecemos con su ficha de personaje, Choi Bungue, edad en Ko, 36 años, fecha de nacimiento, 25 de octubre, se desconoce el año, peso, 44 kilogramos, altura, 1 metro 53, tipo de sangre, B, nacionalidad, Corea del Sur, actores de voz, ¡Venga! ¡A QUI Es escuchar el teléfono! ¡A QUI! ¡ ¡ Minsar, 50 de octubre, el primer grupo de lugares! ¡Horlamos algunas preconcebienes por intrecwl entre Kino yinding generellos! ¡Vamos mas necesita que la bisa deingueren, ¡A Hijo de39! ¡Horlamos! ¡Horlamos! ¡Gili尽ery, ¡Mai Mai! ¡Horlamos! COF 94 Disponibilidad inicial equipo Korea Team con Kim y Chang COF 95 Disponibilidad inicial equipo Korea Team con Kim y Chang COF 96 Disponibilidad inicial equipo South Korea Team con Kim y Chang KOF 97 Disponibilidad Inicial Equipo South Korea Team con Kim y Chang KOF 98 y KOF 98 Ultimate Match Disponibilidad Inicial Equipo South Korea Team con Kim y Chang KOF 99 Disponibilidad Inicial Equipo South Korea Team con Kim, Chun y Chang KOF 2000 Disponibilidad Inicial Equipo South Korea Team con Kim, Chun y Chang KOF 2001 Disponibilidad Inicial Equipo South Korea Team con Kim, Mai Lee y Chang KOF 2002 y KOF 2002 Unlimited Match Disponibilidad Inicial Equipo Korea Team con Kim y Chang KOF 14 Disponibilidad Inicial Equipo Beach Team con Sanadu y Chang 5 Curiosidades de Choi 1. Su traje original fue cambiado en el último minuto para eliminar similitudes con el personaje de terror Freddy Krueger, aún así terminó siendo muy parecido 2. Tiene su propio tema de entrada, titulado Choi Bungue Hondo, que es en ocasiones tocada al inicio del combate en The King of Fighters 98 3. En el Dark War rechazado de KOF 2001 tiene una cara algo atónita y triste, en referencia al mural del payaso triste, y es por eso que se descarto para no arruinar la estética asesina del personaje 4. El, junto con Shin, Malin y Bao, son los personajes de estatura más baja de toda la saga 5. Su climax en KOF XIV se parece mucho al ultra combo del personaje Vega en la saga de Street Fighter Algunos datos curiosos de Choi Odia la jalea con Baku Su hobby es cortar cosas Su comida favorita es el cangrejo El deporte que domina es la gimnasia rítmica Sus gustos son las garras que el mismo se hizo Muy bien, finalizando el video les aviso que subiré estas fichas de personajes cada dos semanas. Además, ustedes pueden elegir qué próximo personaje haré, ya que hago encuestas en Twitter eligiendo a tres personajes en base a sus votos y el ganador de esos tres personajes será el próximo al que le haga video. Así que bien chicos, por favor síganme en Twitter y participen de cada encuesta semanal Gracias por ver el video.